Guantanamera Cultivo una rosa blanca en julio como en enero Cultivo una rosa blanca en julio como en enero Para el olvido sincero que me da su mano franca ¡Baila Tensi! Guantanamera Cultivo una rosa blanca en julio como en enero Cultivo una rosa blanca en julio como en enero Cultivo una rosa blanca en julio como en enero Cultivo una rosa blanca en julio como en enero Cultivo una rosa blanca en julio como en enero Cultivo una rosa blanca en julio como en enero Cultivo una rosa blanca en julio como en enero Cultivo una rosa blanca en julio como en enero Cultivo una rosa blanca en julio como en enero Cultivo una rosa blanca en julio como en enero Cultivo una rosa blanca en julio como en enero Cultivo una rosa blanca en julio como enero Y para el cruel que me arranca, el corazón donde vivo. Y para el cruel que me arranca, el corazón donde vivo. Caldos de ortigas, cultivos, cultivos, vamos a hablar. Y para el cruel que me arranca, el corazón donde vivo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Allora con un grande coro la direttrice si muove con le mani tutti insieme a me Guantirà 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 Aguantirà Guantirà Guantirà Quanto la calle es más casera de mi corazón El maní se no entona su pregón Y si la niña escucha su cantar Que abandena su amor A la batería, yo a mi amendero Al sax, Max Filosi Al vaso, Fabrizio Cucco Al piano, Paolo Iurici Lui ha fatto gli arrangiamenti, tutti gli arrangiamenti Lui è la mia mente Elu wanko, Elu wankoana Elu wanko, Elu wankoana A la batería, de luakoo, Elu wankoana A la batería, de luakoo, Elu wankoana Qu'e la Block уг Spieler Carnazzona, Ase Siu, Ase Siuye Maya A ver ese niño no es quien, que sucede Es lo que veo en Dios, que no se cree Nace un niño con la piel negra Su mamá lo llaman chico, si señor, llaman chico Se una tachina, se Se gira la otra, se Se una tachina, se Que no se cree ¡Suscríbete al canal!